Música Hola que tal chicos y nos vemos en un nuevo video para que en el siguiente video voy a perjudicarles este detalle Y si chicos el retorno oficial de la M1014 Dragon Flama Verde evolutiva en la región de Europa chicos Les comparto esta información no solo para mostrarles lo que esta llegando a la región de Europa Sino porque este M1014 ya no tarda en llegar a la región de Latam Como estuvimos viendo en videos anteriores les mostraba que estaba previsto que iba a llegar a Brasil en los próximos días En la región de la India llegó hace como 4 días En la región de Tailandia se tiene previsto que llegue en las próximas 2 semanas Entre otras muchas más regiones Es decir que en pocas palabras esta M1014 está realizando en este mes de Enero a nivel global Ahora bien en cuestión de Latam tenemos información oficial de por partes Porque chicos la EP40 cobra se espera que esté llegando para este mes de Enero No tenemos día exacto lógicamente pero en proximidad de fechas pues en Enero Ahora bien este mes 14 también debería estar llegando a nuestra región en este mes Porque pues así es como lo marcan las fechas acorde también a las más regiones Pero pues ya sabemos que Free Fire Latam se retrasa más que nada Entonces mi proximidad desde que para el mes de Marzo esté realizando Exactamente un año de haber salido para el mes de Marzo ¿verdad? Pues si chicos información totalmente anticipada en cuanto al tema Para aquellas personas que hayan estado preguntando demasiado sobre el tema Esta es la información que hay hasta el momento Más que nada anticipada ¿vale? Pues nada chicos que opinan de este detalle Si quieren que regrese esta M1014 O ya la poseen en su inventario Y bueno chicos pues prácticamente esta información Antes de despedirme chicos quiero comunicarles Que ya en el transcurso del día me puse en contacto con las personas Desde el sorteo Ya sabemos que si el video este llegaba con 300 likes Iba a regalar diamantes chicos Pues a quienes no les haya contestado en un mensaje al momento No ganaron chicos Se tardaron un buen rato o vaya No es que se hayan tardado Simplemente que 15 personas eran las ganadoras Por lo tanto a lo mejor tu fuiste el número 16 Pues ya no eres acreditado a ganar los 100 diamantes ¿no? Pero no se preocupen No se desanimen chicos que siempre pienso en cada uno de ustedes Y les vuelvo a hacer otra propuesta Si este video llega a la misma cantidad de likes 400 es decir Voy a estar regalando chicos Escuchen bien 100 diamantes a 15 personas En la misma temática son los mismos premios Entonces queden ustedes Ya se logró una vez Yo creo que se puede lograr una mil veces más Nada chicos Se los pongo en bandeja de plata Para el que le gustara ganar diamantillos gratis Pues deja tu like ¿verdad? Pues nada cracks Este sería el video del día de hoy chicos Epic like Y nos vemos más tarde con video informativo Bye